Hola, bienvenidos a Un Café con la Patria. Garantizar la integración regional o sumar un nuevo fracaso, a eso se exponen los municipios del centro sur de Caldas con la consulta popular que tendrán en el futuro inmediato. Manizales, Chinchiná, Villa María, Neira y Palestina votarán el próximo 26 de noviembre si están de acuerdo con la conformación de un área metropolitana que los agrupe a todos. Para conocer a fondo la importancia que tiene esta figura, explicar su funcionamiento, los intentos fallidos que ha tenido, sus ventajas y los reproches que se le hacen, esta semana nos tomamos un café para compartir cómo lo harían las poblaciones de esta subregión caldense. En caso de que se conforme el área metropolitana centro sur de Caldas sería la séptima en constituirse en Colombia. Esta figura administrativa que permite el desarrollo de acciones de planificación conjunta de municipios conurbados, es decir, los que tienen las áreas urbanas fusionadas, ya existe en Júcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Valle de Upar, Rizaralda y el Valle de Aburrá. Esta última, comprendida por Medellín y otros nueve municipios antioqueños, es la más grande del país. Funciona desde hace 43 años y tiene competencias como autoridad ambiental en lo urbano, autoridad en transporte, en gestores catastrales y construye proyectos de infraestructura. Por eso, tras múltiples gestiones ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y varios intentos fallidos de realizar una consulta popular, por fin los manizaleños, neiranos, villamarianos, palestinenses y chinchinenses acudirán a las urnas el 26 de noviembre para aprobar o suspender esta iniciativa de desarrollo regional. Para que el área metropolitana salga a flote, al menos el 5% del censo electoral de los municipios debe votar y solo los que le den la victoria al sí entrarán a conformarlo. El proyecto de integración del Centro Sur caldense no es nuevo. Desde hace por lo menos 25 años, muchos mandatarios y expertos en planificación han buscado conformar esta área metropolitana sin resultados positivos. No obstante, en los últimos cuatro años ha tenido dos etapas en las que ha estado a punto de materializarse. En el 2019 se tenía pensado realizar la consulta, pero para eso era necesaria la articulación de los alcaldes de los cinco municipios y de la gobernación, lo que no fue posible debido a que el entonces mandatario de Manizales, el hoy congresista Octavio Cardona, se oponía y se demoró en enviar unos documentos requeridos. Luego quedó para efectuarse en el 2020, pero llegó la pandemia de COVID-19 y el proceso quedó en vilo hasta el 2021 cuando se suspendió por completo a causa del paro nacional. Las protestas y una nueva remetida de la pandemia. Ahora, por fin parece que la registraduría y los mandatarios entraron en sintonía para volver esta idea realidad. Todo queda en manos de la ciudadanía. Aunque históricamente las poblaciones de Chinchiná y Neira se han resistido más a la integración regional, sobre todo por posibles perjuicios económicos del gremio transportador, lo cierto es que los perjuicios o riesgos a los que se enfrentarían son ínfimos en comparación con los beneficios que gozarían. El primero de estos es, según el exsecretario de Planeación de Caldas, Valentín Sierra, que el bloque metropolitano trae una mayor capacidad en la gestión de recursos ante el gobierno nacional. También habrá mayores oportunidades laborales al reducir el costo del transporte intermunicipal, de la educación y de la salud. De igual forma, para Juan Felipe Jaramillo, quien también lideró la Secretaría de Planeación Departamental y de Manizales, el área amplía las capacidades y el tamaño a todos sus miembros para vender servicios y permite un mayor cuidado de los recursos naturales. También ofrece beneficios en ordenamiento territorial. Al coordinar la política de vivienda, interés social y la de interés prioritario, se convierte en mecanismo para ampliar suelos rurales de expansión y crear bancos inmobiliarios de tierra. Jaramillo comparó el área metropolitana con una propiedad horizontal, en la que los municipios son los dueños de los apartamentos, en los que nadie les tiene que decir cómo gastan o qué normas definen en su vivienda. Esto lo establecen los alcaldes como jefes de esas propiedades. Donde entra a operar el área metropolitana es en las áreas comunes de la propiedad, zonas verdes, escaleras, zonas de esparcimiento, parqueaderos. Se encarga de los problemas comunes, de los temas estratégicos. No obstante, el exfuncionario indicó que un inconveniente que se ha presentado para la conformación del área metropolitana es que los alcaldes o municipios creen que van a perder autonomía o incluso que se volverán barrios de la capital. Pero aclaró que esto de ninguna manera pasará. El área metropolitana no impone nada, genera espacios para conciliar temas. De la voluntad de los habitantes, ojalá con estos esfuerzos basadas en la información veraz y sensata dependerá la suerte de este esquema asociativo, que lo que hace es ayudar a que todos los municipios integrantes crezcan de manera organizada, resuelvan problemas comunes y potencien sus fortalezas para la generación de desarrollo. Es lo que se necesita como su región y solo se logra con los municipios juntos, no cada uno por separado. Hay que compartir esta taza de un café para que, como el proverbial dicho, la unión haga la fuerza. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos, darle me gusta a este capítulo y compartirlo con todos sus conocidos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos dejen sus comentarios y nos recomienden qué tema les gustaría que tratáramos en un futuro. Nos vemos en una próxima edición. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!